Hola, muy buenas a todos. Muchos usuarios normalmente acumulan aplicaciones y programas en sus ordenadores, algo que no es recomendable, sobre todo si tienes poco espacio. Si usas un MacBook o un iMac, hoy te contamos cómo desinstalar aplicaciones en cuestión de segundos. Hay dos formas de hacerlo, aunque empezaremos por la más simple de las dos. Debes abrir el Finder de macOS, el equivalente al explorador de archivos en Windows. Cuando lo tengas, ve al apartado de aplicaciones que se muestra en el menú lateral izquierdo. Aquí verás todas las que tienes instaladas ahora mismo. La forma más rápida de eliminar una de ellas es hacer clic y arrastrarla hasta la papelera. Luego, deberás vaciar la papelera para eliminarla por completo. También lo puedes hacer de otra forma, que es combinar las teclas Comando y Eliminar. De esta forma, no tendrás que arrastrar el icono hasta la papelera. Recuerda que es importante mantener siempre vigilado el espacio que te queda disponible si quieres evitar que el sistema se ralentice. Esperamos haberos resultado de ayuda y si así ha sido, no olvidéis dar like a este vídeo, suscribiros a nuestro canal o dejarnos un comentario. Un saludo y nos vemos pronto con más trucos.